Este complejo está ubicado en primera línea de playa en Acapulco. Dispone de solarium con piscina y piscina infantil, gimnasio y centro de negocios con conexión wifi gratuita. Las suites y apartamentos del Canadian Resort Acapulco Diamante están decoradas con un estilo tropical y disponen de aire acondicionado, zona de salón comedor, baño privado con ducha y cocina o zona de cocina con microondas y fogones. Además, este establecimiento alberga un restaurante de comida internacional y un bar. A 15 minutos en coche hay un mercado pequeño y un supermercado. Este establecimiento también cuenta con zona de barbacoa. El Canadian Resort Acapulco Diamante tiene billar y ping-pong. Este complejo se encuentra a 5,5 kilómetros del centro comercial La Isla, a 14 kilómetros de la bahía de Puerto Marqués, a 30 minutos en coche de la bahía de Acapulco y a solo 7 kilómetros del aeropuerto internacional Juan N. Álvarez. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.